Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia Programa institucional Voces del Senado y extendemos desde este momento la invitación para que ustedes nos acompañen desde cualquier lugar de Colombia y el mundo a través de nuestras redes sociales en Facebook somos Senado Colombia y en Twitter somos arroba Senado Gopco Soy Diego Fernando Monroy y desde los estudios de la Radio Nacional de Colombia acompaña a Sandra Pupo, somos periodistas de la Oficina de Información y Prensa del Senado y le doy los buenos días a Sandra Pupo en esta mañana fría en Bogotá Uy, bastante fría, muy buenos días Diego y muy buenos días a todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia Pues yo inicio esta mañana con un bello café para calmar este frío que está haciendo en la capital y todos los oyentes que nos sintonizan en las 51 emisoras de la Radio Nacional damos comienzo a este programa Les vamos recordando que este programa es una iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Oscar Mauricio Liscano, primera vicepresidenta Aira de Jesús Galvi, segundo vicepresidente Iván Leonidas Name, en la secretaría general Gregorio Eljas Pacheco Y en la dirección administrativa Astrid Salamán Carraín En la dirección mi compañero de cabina Diego Monroy, producción de Jorge Gutiérrez y la coordinación de Maritza Pardo Iniciamos con los titulares Voces del Senado Con la llegada del magnate Donald Trump al poder, en Colombia algunos parlamentarios ven temblar el apoyo económico y diplomático Siguen en la mira 38 títulos de especialización de la Universidad Vega de Almeida en Brasil convalidados por el Ministerio de Educación colombiano Ponente de la ley de regalías, senador Rodrigo Villalba, defendió la figura del OCAS en sesión conjunta de comisiones económicas Los nativos del corregimiento de Belén de Bajirá aún no cuentan con la suerte de saber de dónde son, si son antioqueños o chocuanos Lleven más de lo normal y no paran los damnificados en todo el país El presidente de la Comisión Segunda del Senado, Jaime Durón Barrera, elogió el resultado diplomático de la visita del jefe de Estado a Inglaterra e Irlanda Condecoran al embajador de México en Colombia La bancada conservadora desde el Senado solicitó al gobierno mirar con lupa la reforma tributaria Los tuits de los senadores presionan al gobierno para cumplir sus promesas El reto del senador Andrés García Zucardi a los senadores en pro del cáncer Debate de control político a Electricaribe en plenaria de Senado, sin humo blanco para los usuarios Voces del Senado Iniciamos con las noticias en Voces del Senado Luego de superar los 270 colegios electorales necesarios para llegar a la Casa Blanca Donald Trump logró ganar la presidencia de los Estados Unidos en Colombia Esta noticia causó varias sorpresas Mi compañera en cabina, Sandra Pupo, habló con varios senadores quienes dieron lectura a este tema En el Senado de la República, algunos congresistas se han sentido sorprendidos luego de confiar en las encuestas que ubicaban a Hillary Clinton como la primera mujer estadounidense que llegaría a la presidencia de Norteamérica Sin embargo, con la dominación del partido republicano en dichos resultados, el camino para Colombia causa incertidumbre El senador Roosevelt Rodríguez asegura que el nuevo mandatario americano no debe darle tranquilidad a los colombianos debido a su rigor con los latinos Para mí, en lo personal, sorprendente Esperábamos el triunfo de Hillary Clinton sobre todo porque sentíamos en ella una mayor empatía con Latinoamérica y lo que sentimos con Trump, por supuesto, es lo contrario una animalversión permanente con todos los inmigrantes latinos en los Estados Unidos Esperemos a ver qué sucede pero lo cierto es que creo que no debemos sentirnos satisfechos o por lo menos tranquilos con un gobierno de Donald Trump Al respecto del tajante carácter que el nuevo presidente de los Estados Unidos se ha encargado de demostrar el senador Ernesto Macías afirma que este estilo de gobernar otorgará mejoras diplomáticas con Colombia En primer lugar, vemos que es un nuevo estilo de gobernar es una persona franca que necesariamente marca un cambio en Estados Unidos y que con esa franqueza creemos que nos va mejor en todo lo que está ocurriendo en Colombia Él ha hablado de luchar contra la corrupción, contra el narcotráfico y eso es bueno para Colombia de manera que esperamos buenas cosas con el gobierno de Trump Quien sí esperaba estos resultados es el senador liberal Mario Fernández Alcocer al manifestar para voces del Senado que el carácter de Donald Trump es representativo de la población americana ya que en su mayoría rechazan la participación de los latinoamericanos en su país Creo que gran parte de la población gringa se identifica con ese tipo de personajes Creo que aún existe y esto es una desgracia para la gente que vive en ese país algún tipo de discriminación con el tema de los hispanos y creo que Trump encarnizaba ese sentimiento Así que desgraciadamente y a mi parecer la democracia de los Estados Unidos dio un paso hacia atrás No fue aceptada la elección Los estadounidenses puros querían que esto ocurriera seguramente para recuperar ese Estado americano que en algún momento existió y que ellos sienten que lo perdieron por la invasión de los hispanos Por otra parte, Marta Lucía Ramírez, vocera del Partido Conservador manifiesta que a pesar del triunfo de los republicanos los acuerdos y las relaciones entre ambos países continúan ya que este no solo depende de una sola persona Asimismo espera que el apoyo para consolidar la paz continúe Yo creo que Estados Unidos ha sido un país serio con instituciones sólidas en donde no puede llegar cualquiera y cambiar de la noche a la mañana todas las políticas públicas Esperamos que toda esa ayuda bipartidista que se consiguió en el gobierno de Andrés Pastrana pues se mantenga realmente como una ayuda de Estado que sea bipartidista, que no dependa solo del presidente y la ayuda, repito, para lograr la paz de Colombia lo más importante es tener instituciones fortalecidas una justicia que sea eficaz porque aquí lo que nos ha hecho muchísimo daño es una justicia que no ha operado suficientemente frente a las FARC ni a tantas violaciones a los derechos humanos de las FARC, del ELN y también obviamente de algunos agentes de la sociedad civil y del Estado La ministra de Trabajo Clara López Obregón aseguró que el plan Paz Colombia no se ve afligido con la llegada del empresario al gobierno debido a que muchos partidos estadounidenses siguen creyendo en el cese de violencia en Colombia El proceso de paz tiene un amplio respaldo en todos los partidos en Estados Unidos no es un tema que haya divida la opinión nacional es que esperemos que siga el apoyo al plan Paz Colombia que es fundamental para el posconflicto Para el expresidente y actual senador de la República, Álvaro Uribe Vélez este triunfo puede dar sorpresas al mejorar las crisis que viven varios países de América Latina Colombia siempre ha tenido unas relaciones con los Estados Unidos que se han llamado Estado a Estado allí han sido para nosotros unas relaciones bipartidistas de los dos partidos en mi caso particular nunca me pronuncié sobre los candidatos en campaña ha ganado el señor Trump, es hoy el presidente electo lo felicitamos, ojalá colabore mucho con Colombia y hay preocupaciones en América Latina entre las graves amenazas a nuestra democracia latinoamericana está el narcoterrorismo en Colombia y el tema de la dictadura de Maduro en Venezuela Voces del Senado Y amables oyentes, se debe mirar con la lupa los títulos procedentes de la institución educativa del vecino país Brasil porque al parecer no cumplen con los estándares mínimos requeridos en material legal y de calidad académica una de las conclusiones del debate de convalidación de títulos En la Comisión Séptima del Senado se realizó el debate de control político a convalidaciones de títulos médicos de especialistas citados por el senador Mauricio Delgado quien demostró que la Comisión Médica de Especialidades de Brasil no tiene la cirugía plástica como una especialidad reconocida en ese país La CME se encarga de reconocer legalmente las especialidades y las áreas de actuación médica como también establecer criterios para la concesión y el registro de los títulos de especialistas para sorpresa y para conocimiento Ni la medicina estética ni la cirugía plástica estética están reconocidas como especialidades o áreas de actuaciones legales en Brasil Al debate al cual asistieron además Francisco Cardona, ministro encargado de Educación y Luis Fernando Correa, viceministro encargado de Salud el senador Carlos Enrique Soto manifestó que el número de especialistas que requiere el país no debe ser determinado por las universidades sino por el gobierno a quien le solicitó además promover y patrocinar las especializaciones médicas La universidad debe tener plena autonomía en el pensión académico, en su calidad, en toda su profundidad pero la responsabilidad de cuántos especialistas necesita el país es del gobierno central no puede ser de una universidad a criterio y lo digo con profundo respeto por la universidad Ricardo Escobar, de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina solicitó que la convalidación de especializaciones no se realice por medio de la revisión documental y se realice en cambio una evaluación de competencias informó para Voces del Senado Soraya Ibargo Hortado Hablamos hasta ahora del tema de las lluvias que tiene afectados a varios municipios y departamentos del país muchos colombianos se encuentran damnificados por las lluvias en el país sin embargo, otros grupos étnicos celebran la masiva caída de agua en varias regiones Sandra Pupo nos cuenta más sobre este tema Hace seis años Colombia vivió una de las peores olas invernales que ha sufrido el país y este año el fenómeno de la niña no solo se tomó el mes de octubre sino que según Cristian Eucastegui, jefe de pronóstico del IDEAM las precipitaciones se mantendrán por encima del promedio durante el mes de noviembre Al respecto, el senador Jorge Robledo desde la Comisión Quinta aclara que Colombia no vive una tragedia ambiental sino que estos episodios visibilizan la falta de una estrategia gubernamental para mitigar los efectos de los comportamientos climáticos Estas no son tragedias naturales, estas son tragedias sociales, políticas, económicas o sea, esto no nos pasa porque llueva sino que nos pasa porque estamos mal gobernados y no hacen las cosas que hay que hacer para que cuando llueva no nos pase esto Entonces, por decir alguna cosa, las grandes crecientes de los ríos en parte tienen que ver con que se ha deforestado las cuencas y entonces las aguas bajan con toda la fuerza o tiene que ver con que han ido desecando ilegalmente las ciénagas y los ríos no tienen áreas de amortiguación Por otra parte, Marco Aníbal Avirama, senador del Partido Alianza Social Indígena afirma que en nombre de su comunidad se agradece la temporada invernal que subsana los problemas de la tierra Sin embargo, expresa que en los territorios indígenas existe una alta preocupación por el estado de las vías durante esta época de lluvias ya que incrementa el número de accidentes Yo considero que las comunidades están viendo con mucha alegría El medio ambiente con este tiempo invernal pues se recupera mucho de las regiones de los territorios indígenas pero sí tenemos preocupaciones en el sentido de que como no ha habido el mantenimiento vial en las vías Voces del Senado Desde el año 2010, 16.000 habitantes del corregimiento de Belén de Bajirá sostienen la discusión sobre la legitimidad geográfica Les cuento, amables oyentes y Diego que la problemática es que geográficamente se ubican en Antioquia pero culturalmente se sienten chocuanos Toda la ampliación de esta noticia en la audiencia pública que se lideró por el senador Carlos Enrique Soto con nuestra periodista Carolina Martínez Al respecto, se pronunció el senador Juan Manuel Galán de la Comisión de Ordenamiento Territorial quien enfatizó que desde el Senado continúan buscando las soluciones más propias para este hecho Bueno, hace algunos años hay un diferendo territorial entre Antioquia y Chocó por el territorio donde está Belén de Bajirá Para Antioquia es un corregimiento, para Chocó es un municipio y ya se emitió un concepto técnico por parte del Agustín Codazzi en relación a decir que Belén de Bajirá pertenece a Chocó La Comisión de Ordenamiento Territorial debe tener en cuenta ese estudio técnico, ese concepto del Agustín Codazzi y proponerle a la plenaria la resolución de este diferendo Me parece que es importante y es sano que se tome una decisión y no se deje a estos habitantes como en una especie de limbo donde no saben a qué departamento pertenece El senador del partido de la U, Carlos Enrique Soto señaló que deben tomarse en cuenta las posiciones geográficas que ubican al municipio en Antioquia pero no pueden olvidarse que los habitantes se sienten chocuanos Yo iba con la plena expectativa de escuchar sobre todo los líderes de Belén de Bajirá es decir, de los 16.000 habitantes que habitan allí valga la redundancia La verdad es que me encontré con unas posiciones demasiado fuertes demasiado radicales de parte de los asesores de los gobiernos departamentales del Chocó y de Antioquia que no le hacen nada bien a la solución de ese litigio limitro Ahora lo que me queda y le queda a la comisión a mí como coordinador de ponentes es presentar el informe que lo voy a hacer, si Dios me lo permite, muy rápido para que si es posible que la comisión programe la discusión de un tema tan supremamente sensible antes de terminar el año y que podamos darle visto bueno al informe sea aprobándolo o no y si se aprueba como se presente pues en su debido momento ya miraremos la distancia si pasa a la plenaria del Senado o qué pasa Es hora de hablar de hechos institucionales Sandra y oyentes de Radio Nacional de Colombia que nos siguen a través del programa Voces del Senado Les cuento que senadoras del Centro Democrático condecoraron al embajador de México en Colombia Arnulfo Valdivia Machuca quien tiene una larga formación académica siendo licenciado en Comercio Internacional doctor en Economías Políticas además ha ocupado cargos importantes en su país como director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior y coordinador de asuntos internacionales entre otros Carolina Martínez estuvo en la condecoración Durante la condecoración la senadora Tania Vega evocó la historia de las luchas de los mexicanos por lograr su independencia lo que permitió la cooperación entre ambos países y el homenaje a soldados mexicanos y colombianos ante destacadas autoridades militares y diplomáticas de esta valerosa nación me llena de júbilo dada la significación que tienen para mí los Estados Unidos de México tanto en el plano personal como en su tradición su riqueza cultural y sus valores democráticos al excelentísimo señor embajador de los Estados Unidos Mexicanos doctor Arnulfo Valdivia Machuca por sus extraordinarios oficios en favor de los intereses comerciales culturales y diplomáticos entre las dos naciones en este mismo sentido se pronunció la congresista Paola Alguín quien recordó que esta relación data del año de 1831 donde además se ha compartido parte de la cultura y tradiciones de los dos países asimismo la lucha por acabar con el narcotráfico una cultura común y un afecto común los colombianos nos sentimos en México como en casa y esperamos que ustedes se sientan igual en nuestra tierra un congreso como este en 1865 fue el que declaró a Benito Juárez el benemérito de las Américas nosotros en ese entonces reconocíamos la lucha de Benito Juárez por la independencia y la libertad de México y hoy reconocemos en ustedes la lucha por el fortalecimiento democrático por el combate a la criminalidad y por tener a México en el lugar tan importante que hoy está entre las naciones del mundo por su parte el embajador Arnulfo Valdivia Machuca agradeció la condecoración como orden del mérito a la democracia en grado de gran comendador y expresó que para él este reconocimiento es un reto para mejorar las relaciones entre México y Colombia además aprovechó para destacar la diversidad y la riqueza de nuestro país una gratitud particular a esta comisión segunda del senado de la república de Colombia señor presidente señor secretario señoras y señores senadores muchísimas muchísimas gracias por esta por este alto honor es un profundo honor para mí acudir a esta casa del pueblo colombiano que este cuerpo soberano voz de la diversidad y de la riqueza que caracterizan a Colombia considere que mi labor como embajador de México ha contribuido a consolidar la seguridad la paz y la prosperidad de esta que desde hace tres años es una segunda patria para mí senadoras que también se expresaron tan lindo de mi país y la de sus ciudadanos con nacionales es un privilegio que mucho me distingue por supuesto me distingue también que esta condecoración esté siendo entregada en esta misma ceremonia a mi amigregado militar y aéreo a mi general Apolinar Juan Morales Ángeles pues ello reconoce con justicia la labor excepcional de apoyo patriótico que nuestro grandioso ejército mexicano tiene hacia las autoridades civiles incluso más allá de nuestras fronteras a usted mi general mi gratitud y mi reconocimiento público institucional y personal Voces del Senado La bancada del Partido Conservador ha estado muy activa alrededor del trámite y el estudio de la reforma tributaria desde la Comisión Quinta el senador Milton Rodríguez tomó la vocería de la colectividad para que el Ejecutivo y el Ministro de Hacienda abran la puerta a un debate abierto y de cara al país en torno al contenido de esta iniciativa y claramente su impacto en el bolsillo de los colombianos nos informa Carlos Villota Santa Cruz En un momento en que las finanzas del Estado colombiano se encuentran en saldo en rojo desde la Comisión Quinta del Senado el legislador del Partido Conservador Milton Rodríguez hizo una reflexión al gobierno sobre el alcance del contenido de la reforma tributaria que en su opinión debe revisarse en detalle más allá de los pasillos del Congreso con el apoyo del sector empresarial y la academia Un tema muy complejo porque uno entiende que las finanzas del Estado no pasan por el mejor momento hay una caída en las rentas petroleras que hace necesario buscar nuevos ingresos pero a mí me parece que el gobierno deberá asumir dos compromisos fundamentales uno reducir el gasto entrar en un régimen de austeridad porque no tiene presentación pedirle más contribuciones poner más tributos a los colombianos si no se reduce el gasto público En palabras del senador conservador su colectividad impulsará la eliminación de privilegios de algunos sectores de la economía que hoy son protagonistas de una cadena de evasión tributaria que ha dejado a su paso un gran hueco fiscal Y lo segundo es comenzar a eliminar las exenciones y privilegios que existen como por ejemplo a las organizaciones sin ánimo de lucro y ese tipo de cosas porque no es justo que solo una masa de la población colombiana como es el caso de los trabajadores con las rentas laborales como es el caso de los empresarios que de todas maneras generan ingresos sean los que soporten toda la carga tributaria mientras haya universidades iglesias y otras identidades sin ánimo de lucro que campantemente no pagan tributos Desde la Comisión Quinta el legislador Milton Rodríguez consideró que el marco de la reforma tributaria es oportuno examinar el papel del sistema financiero colombiano en favor de fortalecer el presente y futuro de la economía Valdría la pena revisar por ejemplo los tributos al sector financiero no castigar tanto al sector real de la economía que es el que produce el que genera empleo y mirar precisamente esa economía de los servicios financieros que hoy ha tenido unas utilidades escandalosas a ver como más bien ellos contribuyen a soportar así como en un momento dado cuando ellos estuvieron en crisis el gobierno les dio la mano con el famoso cuatro por mil que inicialmente fue dos por mil y después se volvió cuatro ahora que nos devuelvan la manito de nuevo el ABC legislativo resalta los enunciados que expresan los parlamentarios para poner el ojo a las situaciones del país que necesitan soluciones urgentes como siempre esta sesión liderada por mi compañera en cabina Sandra los congresistas en las redes sociales la senadora Nora Tobar Rey aprovechó su cuenta en twitter arroba Nora Tobar para alertar a las entidades de tránsito sobre los frenesí que se vive en este sector la senadora señala con su primer tuit hago un llamado a la ANICOLOMBIA y a arroba COBIANDES para que tomen medidas frente a la accidentalidad de tránsito en el municipio de Quetame y añade que abro comillas la doble calzada Bogotá Villavicencio es de gran importancia para el meta pero debemos estar atentos a afectaciones de municipios cercanos cierro comillas en un tercer trino la senadora alertó al gobierno sobre las deudas con el departamento de Casanare escribiendo faltan siete días para que el gobierno nacional le cumpla a los casanareños y entreguen un nuevo puente vehicular sobre el río Charte estaremos vigilante a que cumplan con lo prometido cambiando de temas la senadora Tania Vega replicó a través de sus redes sociales la invitación al lanzamiento del libro manteniendo la democracia maestro autoría de su esposo el coronel Luis Alfonso Plaza Vega todo esto durante la comisión segunda Ustedes son los que defienden y protegen este país siento emoción como como esposa de militar como hija de militar y vienen a mi memoria muchos episodios de mi vida yo quiero pedir hoy a Dios en esta comisión que todo este esfuerzo de vida que ustedes han hecho sea realmente reconocido por todos los colombianos para terminar nuestro ABC legislativo el senador Mauricio Aguilar Hurtado consultó públicamente al ELN como pretenden sentarse a dialogar cuando continúan cometiendo actos delictivos refiriéndose al plagio del ELN con un ciudadano ruso así termina el movimiento legislativo del planeta digital y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales arroba senado gopco en twitter y en facebook senado colombia con el numeral voces del senado Diego y lo vi bastante activo en plenaria del senado yo creo que entre retos y acertijos con el senador Andrés García Zucardi mire Sandra el senador está liderando una campaña de lucha contra el cáncer de próstata y el cáncer de testículo un tema que es tabú y le da pena a los hombres hablar en el país una problemática que causa cientos de muertes en Colombia esta es la entrevista que le hicimos al senador del partido de la U bueno nos encontramos con el senador Andrés García Zucardi del partido de la U senador gracias por estar en los micrófonos de voces del senado y bueno usted es uno de los abanderados aquí en el congreso de la república en el tema de la lucha contra el cáncer de testículo y el cáncer de próstata hola sí un saludo cordial a todos los oyentes definitivamente es necesario hacer más esfuerzos de parte de toda la sociedad para la prevención de este tipo de cáncer de la misma manera que las mujeres por ejemplo sufren del cáncer de mama y se puede evitar con procedimientos sencillos sencillos solamente generando conciencia de estas enfermedades solamente hablando abiertamente de estas enfermedades podemos salvar miles y miles de vidas en Colombia usted hizo un reto pero no se lo contestaron pero sigue en la lucha contra esta enfermedad que causa la muerte de cientos de hombres en el país un problema que está creciendo poco a poco y está generando inconvenientes porque a los hombres les da pena asumir que esto es un problema que también es una enfermedad sí literalmente es incómodo para muchos hombres de Colombia para muchos hombres de nuestro país hablar de esta clase de enfermedades cuando se habla de esa enfermedad usualmente se burlan de la persona que quizás tiene que someterse a un a un ¿cómo se le llama? pedimiento a un examen de cáncer de cáncer de próstata o también se burlan de la gente que quizás se somete a un examen de cáncer testicular porque son temas de los que no hablamos usualmente y sí efectivamente le hice un reto a dos senadores amigos Armando Benedetti y también a Carlos Fernando Galán y el reto es sencillamente una invitación para ayudar a hacer conciencia no les toca afeitarse la barba hay 10 mil maneras de generar conciencia sobre estas enfermedades pero la idea sí es una invitación a que todos los senadores todos los congresistas de hecho también representantes de la cámara todo el mundo que pueda se anime y participe en cualquier campaña que los haga sentir cómodos pero que cumpla con el objetivo de generar conciencia porque finalmente podemos salvar vidas por último si quiero mencionar que esta campaña es una sola de varias se llama Movember y el objetivo es afeitarse y dejarse crecer el bivote durante un mes y tomarse fotos y montarlas en las redes con el hashtag Movember y reitero es una de varias de varias campañas muy positivas porque pueden salvar vidas y en realidad el esfuerzo es mínimo a comparación de salvar vidas Senador el reto es para todos los colombianos invitarlos a que tomemos todos conciencia porque tarde o temprano nos puede tocar así es el reto es para todos los colombianos particularmente para los hombres para que generemos conciencia para que sea sencillo hablar de estos temas y para que juntos salvemos vidas ¿cómo pueden encontrar los colombianos en las redes y seguirlo en la evolución de que se corta la barba usted y la está dejando crecer? bueno vale todos los días estoy tomándome una foto la estoy publicando en Snapchat mi usuario bueno me pueden buscar por Senador Andrés García Zucardi pero igualmente pueden buscar en mi página www.andreigarciazucardi.com y por supuesto estaré sacando un especial de pronto a los 15 días o a los 30 días de este reto y de la evolución de grabar señor senador gracias por estar en Voces del Senado con mucho gusto un saludo a todos los oyentes Voces del Senado amables oyentes en Facebook somos Senado Colombia y en Twitter arroba senadogopco para ampliar más información pueden escribirnos a nuestro correo electrónico prensa arroba senado punto go punto co les deseamos una semana llena de bendiciones y los esperamos el próximo fin de semana con toda la información legislativa del Senado de la República un excelente domingo para todos Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia